Espacio que ha dejado Trauque mortal, metió un centro, el arco, gol, 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 no dice el arco, digo salto, a mi me parece que gol, la pelota adentro, estoy viendo a VAR, tengo que revisarme los ojos de Aronco, la pelota adentro, ahí va, lo tiene que ver, la pelota adentro de Aronco, por Dios. Y ahí va pasando la selección por un jugadillo de fondo, gol, no sé, vamos ver, están reclamando el toque de mano, están reclamando el toque de mano, ahora lo que me impresiona es que nadie empata el replay, nadie bota la reflexión del lance, y le dio gol, y le dio gol. Ahí está. Es una vergüenza mundial, merecíamos algo más y nos han robado en la cara, pero bueno, ahí está su Uruguay, Aronco. Se van todos los jugadores, con esta vergüenza no lo necesitan, se va a reclamar el árbitro, porque no es una acción polémica.